que repasa por carito ahí viene vamos a ir vamos a ir y el otro es que es que hay una guía de para atrás vamos a ir vamos a ir Carmelito es que jale los pies a usted venga carito póngase de pie párese no le quiero ayudar yo vengo aquí yo vi que la traían aquí un hombro yo me imaginé que algo grave el día pasado es grave porque si como que se ha desmayado no está respirando no 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 carmelito la queremos al hospital ella no puede estar así pues chulada de mujer mire la dama mire 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 y ayudarte porque no es posible que carito no me preocupa pues en realidad pero que es la aflicción de uno pero yo ya la veo como que se está relacionando bien carito mía pues aquí tiene gente mexicanos mirenlo pues me gusta yo lo llevamos al médico yo lo llevamos al médico dígame carito nomas yo voy por la troca ahí lo vamos amigo por allí que me rodea un poquito sí no está pasando no pues ya le está pasando pues Dios quiera que ya las cosas ya las cositas vayan mejorando me gustaría pues que usted se pusiera de pie ahorita es que puede es que lo que es padre acaba de si usted se siente más carito como le ayude antes si mire pues chito que pues que nomas dígame yo pues mis reyes son las mejores o sea yo lo que quiero es que carito ya te recupere pronto está bien nomas dígame pues si voy por la troca ahorita lo voy a traer no sé que bueno no si yo tengo un gran corazón como entiendes pues dale pues entonces así quedamos bueno va pues si entonces la va a llevar al doctor que carito como siente ya mejor mejor si ahí va a mandar el doctor no es necesario no es necesario y que no por ahí vamos solo que vaya a reposar entonces entonces la nueva que vaya a descansar nos vamos a la casa ah pues yo me voy a ir tío va tengo que ir a ver si arreglo gracias mi hija dependía es cosa de gracia ay espero que les salga todo bien no pasa bien que se entera no pasa bien claro que pan hay solo problemas eso es lo que espero que sea pero encontrada Juan tengo que hablar con él sin necesitarme la mujer solo eso le iba a traer desgracias le iba a traer nada más y que más le va a fin Juan y todo bien y todo bien todo bien milagro que le dijo Juan y no le dijo otro nombre deje de estar ahí de su sañoso realmente usted también usted pasa también Juan Juan le dijo a la casa Juan no te acerques Juan no te acerques Juan por favor no te prometes Juan por favor no por favor no mi culpa mi culpa mi culpa yo lo ando engañando no en ningún momento oiga lo que le está diciendo a ver si mi culpa va a ser eso ya dos veces Juan vamos a la casa vamos hablando oye no Juan no y mucho menos así como usted le llega en ese estilo en ese estilo que usted le llega mucho menos Juan vamos para la casa Jennifer por favor no y a usted que le interesa usted yo veo que el bien para él no lo quiere escucha que Jennifer usted confundió Juan yo quiero el bien para él yo quiero el bien para él porque él es amigo mío y desde el principio le dije que no se juntara con usted Juan por favor Jennifer yo no quiero pero créame 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 que me lastima verlo así y yo y a mí me lastimo más oírla así eso le lastimo más oírla así a usted usted le mentó otros nombres por eso por eso está y eso a cualquiera le puede pasar a cualquiera le puede pasar a cualquiera le puede pasar y justamente tiene que ser con la persona que venga Juan 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 miren nada le cuesta llegar a la casa y conversar como persona que voy a conversar ay fíjate que alguien me vino a dejar el mamango ay fíjate que no te voy a ver el tanda con usted pero usted mire usted como que se pone solamente por unos cintios mangos no se ponga así ah si y cuando estábamos durmiendo porque me llamaste por el nombre de él me volviste a confundir allí otra vez me confundiste me quedé con él todo el tiempo no me hace fresco no me da comida no me da comida no es todo el tiempo Juan solo por dos ocasiones usted está diciendo que es todo el tiempo pero usted me dijo usted me dijo la vez pasada iba a comer de él usted me dijo yo la última vez que lo hice por el rock y vuelve a decir no es verdad Juan no se ponga así mire vamos a hablar de no sé cualquier cosa de Darwin Jennifer por favor yo no quiero saber de nada de usted no la quiero ni voltear a ver no le quiero ver a sus ojos cuando la volteó a ver no Jennifer no Juan pero usted cree que esta es la manera de remediar las cosas ay no me voy a confundir otra vez con Darwin es que no yo en ningún momento lo voy a confundir no no me confundió verdad Juan deje de estar hablando estas cosas mire me voy a enojar y yo nunca le he demostrado como me he puesto enojada ay y porque no me enoja pues yo no quiero nada con usted ah de verdad quiere hacerme enojada yo no y porque no me enoja pues y que pues si mire Juan después no se vaya a arrepentir de lo que está diciendo yo no me arrepiento ah no se va a arrepentir no me voy a arrepentir no se va a arrepentir este bicho no se arrepiente de nada y usted deje de estar hablando que nadie lo invitó yo no me estoy arrepentir ya se enojó la güera eh mire Juan no me va a decir Darwin otra vez y quien le va a llamar Darwin pues usted y que mas imagínese como se pone ahí pero si eso quiere está bien lo voy a dejar después después Juan no quiero que vaya y llegue arrepentido usted dice que no se va a arrepentir pero está bien yo nunca me voy a arrepentir esto es lo que usted quiere yo no me voy a arrepentir porque yo no te quiero ver ni a mi no no ah vaya aléjate Yanis aléjate eso es lo que quiere usted eso es lo que quiere usted va a estar bien me voy a alejar de usted ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? usted también va a arrepentir venga, venga vámoslo y no, usted es el que lo anda sosnacando pues no váyase con Darwin váyase ya hasta el hijo de Lule al cielo vos ha gustado yo soy amigo de él y los amigos se portan así ay ay va a ver Juan venga ay vaya aconsejalo bien no se pueden estar ahí qué No puedo creer como estamos viviendo hoy, estamos pasando Todo por culpa de inventar un simple y significante nombre Y voy a echar a perder todo Estos celos que él tiene también y no puede dejarlos a un lado Pero yo ya no la quiero, yo ya no y ahora Usted no, pero él sí, usted no, pero él sí Y por su culpa, desgraciado, me ha hecho la vida imposible ¿Y lo qué? Deténgame, René, deténgame ¿Y lo qué, René? Y no por tu culpa, yo, mi amor de mi vida ¿Cómo que yo tomo la culpa? ¿Vas a cortarle el mango a la Jenny? ¡Chicos, no me cuido usted, mamá! Ay, se cayó Yo no lo he cortado y no me lo regalé Vas a cortarle el mango a la Jenny No lo ve, te lo iba a ir a cortar, pues Y yo, ¿qué culpa? ¿Qué culpa te voy, amor de mi amor? Me decido, güera, que se lo soltara el que se dé un dúo a ver si lo va a aguantar Después que le anda vigiando la vieja de él ¿Y qué yo ando haciendo eso, pues? Yo, por tu propio, yo perdió mi felicidad, desgraciado No, pero mire, pero mire, así hablando a las caballas Este tiene una parte culpa y ella también Pero yo no me voy a estar rebajando en el pelear a la Yanny, yo no estoy peleando ¡Ese es mi muchacharo! ¡Puja del perro macho! Y llorando anda Y que acá los hombres no lloran también pues Los bajas no lloran ¿Que el caja no lloran? ¡Para que no mueras hay más! ¡Ay! ¿Y qué? ¿Y culpa de qué perro? Nada, porque ella le quiere bajar al esquizo, bajar a la vieja, entonces la bajó ¿Cómo, mire? Porque mi... Esa me deja, es a Yanny No importa Uy, que me cuida A Yanny, hasta los mierdas de usted cuando está con él, ve Así con él Ah, hasta los nombres ¿Hasta los nombres cuando está con el Kermi? ¡Puja, mire! No tengo nada que verir Es una próxima... ¡Que por su culpa! Yo voy a percibir un hombre de mi vida largo ¡Por su culpa, fe! Entonces no la sabe valorar, es por mi culpa ¡Ay! ¿No la sabe valorar? Ve que le digo que tu me cuida me la estaba quitando Yo le dije también ¡Por su culpa! ¡Eso desgraciado! Pero yo no voy a pelear desgraciado Es que usted una migaja... Usted deja una mostacilla entre los dedos Por andar con ese perdió a la Yeris Por andar conmigo Conmigo estaba Juan que el día que usted iba con ella Ocho, me da vergüenza de verdad Yo, yo... Ay, quédese llorando, mi amor Vaya, se van Sí, mejor vayas No lo que voy a poner Pintura, ahorita No lo que voy a poner Mejor váyase Mejor váyase ¿De qué le vas a poner? ¿De qué le vas a poner? Vamos a tomar, mejor ¡Ay, qué gracia! Vamos a tomar Y mire Y para donde agarró Mire, para donde agarró Yo, ¿qué les pasa a vos? Volga, ni sabés tan siquiera Fíjate Bueno, que en realidad preguntando Vení, va Pues sí, obviamente Quiero saber ¿Qué pasó? Y Juan, ¿por qué andas así? No lo que pasa Te vamos a contar Porque vos también Te vamos a contar Porque vos también Salís Salís ¿Estamos qué pues? Envolucrada en esto Juan Juan Estaba acompañado con la Jenny Juan Y mira Y Darwin andaba aquí Mirá Con la Jenny Usted vale locura Darwin 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 No te fijaste porque Hasta los macos le regaló pues Si se lo regaló Y lo mismo hubiera hecho yo con otras personas Regalaste algo Y no mira que mi mujer también va a creer que me confunde con Darwin Ese mismo día Ese mismo día Ese mismo día que le dio los mangos Ajá Cuando iba para allá Dije que encontraste a vos Que ahí vas a traer los Chilol Con ella iba Y yo no te quería decir Te acordás que te dije Te voy a decir algo Y yo no te quería decir Ustedes hablo de mentira Ya te acordás Vaya, no lo crees No lo crees Es que nada Si no me crees Anda a ver para donde va la orita Andate ahorita que allá se quedó a buscar ella Y yo sé que nadie te ha encontrado se va también Si no me crees Y si no me crees Yo sé que no me crees Si voy a ir a ver Anda a ver para donde va ahorita Y yo te apuesto Y si le apostamos Le ganamos Le apostamos Y te ganamos Voy a ver entonces Para ver si sirve Pero la verdad yo no te creo Así te voy a ir a lo que creo Si te voy a ir a lo que creo Por tus propios ojos Ya de mí Vamos a tomar